Al polvo eres y al polvo serás tornado, que el Señor nos siga bendiciendo. Pasan veloces los años, complicidad del tiempo, y hacen que muchos se vayan, de donde ya no hay regreso. El tiempo a nadie se perdona, un día se llevo a mi padre, dejando un grande vacío, imposible de llenarse. Dejando nido y polvuelos, un águila alzó su vuelo, y se perdió en las alturas, en la inmensidad del cielo. Lo que el tiempo se llevó, es alguien que yo amo tanto, pero estimado por Dios, es la muerte de sus santos. Dios así lo permitió, con él quiso llevarle. Más tenemos la esperanza, de un día volver a mirarle, es Dios el que da la paz. Es el que nos da el consuelo, y también es el camino, para llegar hasta el cielo. Dejando nido y polvuelos, un águila alzó su vuelo, y se perdió en las alturas, en la inmensidad del cielo. Aunque el tiempo se llevó, es alguien que yo amo tanto, pero estimado por Dios, es la muerte de sus santos. Pero estimado por Dios, es la muerte de sus santos.